Hoy es grato reunirnos aquí para organizarnos como parte de los festejos de la provincia en su aniversario la columna que va a partir de la ciudad de la banda, Plaza Belgrano, punto típico de encuentro en esta ciudad para marchar a lo que sería por Avenida Belgrano y demás puntos de encuentro hasta culminar el trayecto de la columna banda por Puente Carretero para luego enlazarse con la columna mayor de Ciudad Capital Para nosotros esto es una alegría como cuna de poetas y cantores participar de este evento que una vez más nos permite acompañarlos y celebrar así un momento de encuentro con la cultura y el arte propia del norte y de esta provincia Estamos muy contentos de poder contar hoy con la apertura y el anuncio de la columna de la banda Agradecidos a ustedes y al municipio por acompañarla, por apoyarnos en este proyecto que no es otra cosa que la banda le va a rendir un gran homenaje al cumpleaños de Santiago del Estero y por eso uniéndose en este proyecto tan caro que tenemos junto a Freudán González y Eduardo Misoguchi así que por eso estamos aquí, para decirles una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y decirle a la municipalidad de la banda gracias por este proyecto maravilloso que nos ayuda a expandirnos y poder cruzar con ustedes ese puente y encontrarnos en esa magia que tiene nuestro puente café Así que nos esperamos a todos y a todas las bandeñas con su bombo que vengan, que nos unamos en un gran abrazo a las 8 de la mañana en la Plaza Belgrano que es la fiesta de la marcha de los bombos número 22